Intervalos de confianza Los intervalos de confianza son uno de los dos tipos de herramientas que nos van a permitir hacer inferencias en estadística Es decir, a partir de los resultados obtenidos en estudios muestrales, hacer referencias o hacer inferencias acerca de lo que esperamos que ocurra en la población de la cual hemos seleccionado esta muestra Recordemos que un estimador es una función de los valores de la muestra que se elabora para indagar el valor de un parámetro Es decir, los resultados que obtenemos a partir de estudios muestrales les llamaremos estimadores Y con estos trataremos de estimar el valor real del parámetro, es decir, el valor real de la medición en la población de la cual hemos seleccionado la muestra Podemos obtener dos tipos de estimadores a partir de los resultados muestrales La estimación puntual, el famoso valor P Y la estimación por intervalos que es la que nos trae en esta ocasión con esta presentación Comenzaremos a ver el tema de intervalos de confianza de una media Veamos una situación habitual de estimación de valores Supongamos que en el campo de la auditoría de salud te encargan la estimación de costo de promedio de atención En pesos mexicanos de los pacientes atendidos con politraumatismo en una unidad de cuidados intensivos de un hospital especializado en traumas Pues mira, necesitamos saber en promedio cuánto ha costado la atención de los pacientes politraumatizados atendidos en este hospital Mira, una de las opciones de análisis es tomar el dato de costo de atención del total de pacientes atendidos en esta unidad de atención Desde que se inauguró el hospital o esta unidad hasta la fecha Con lo cual tendríamos como población meta al 100% de los atendidos Al 100% de los pacientes Con lo cual, fíjate, tu medición coincidirá el estimador generado con el valor del parámetro Es decir, tu muestra de estudio corresponde con el 100% de tu población de interés de estudio en este caso Por lo cual, lo que estás estimando realmente es el valor real del parámetro Suponte de que haces esto, analizas el costo del 100% de los pacientes atendidos hasta la fecha en esta unidad Y te da 175.000 pesos mexicanos Otra forma de hacer este estudio es, bueno, no analizarlo en el 100% de las personas atendidas desde el inicio hasta la fecha En esta unidad, sino utilizar algunas muestras Utilizando, por ejemplo, a una cierta cantidad de pacientes atendidos de una cantidad de tiempo a la fecha O en un rango de tiempo específico El problema es que con estas unidades que son muchos menores a la población total atendida Pues lo que estaremos haciendo es la referencia a la medición de una pequeña muestra referente al total Donde es posible que tengamos variaciones de los resultados con respecto al valor real esperado Suponte, por ejemplo, que hemos seleccionado Que casualmente en la muestra que hemos seleccionado Hay sobre representado pacientes que se han atendido Pero que además han presentado costos excesivamente altos Entonces tendríamos un valor, un estimador del parámetro Por ejemplo, un poco por encima del valor real Del valor que realmente hubiéramos obtenido Si hubiéramos hecho el estudio del 100% de los datos Por ejemplo, 195.000 Podríamos tener como resultado de un estudio muestral Cuando el valor del parámetro real está un poco por debajo De un 175.000 Pueden haber estudios donde, por ejemplo Estén integrados en la muestra pacientes Con criterios de severidad no tan grandes Con lo cual los costos estimados pueden ser mucho menores Eso es algo que puede pasar cuando hacemos estudios Basados en muestras y no en la población total Pero veamos que en estadística Vamos a contar con una herramienta muy importante Que son los intervalos de confianza ¿Cómo funcionan los intervalos de confianza? Bueno, una vez que hemos hecho nosotros Una estimación de este estilo Por ejemplo, hemos obtenido En tres estudios diferentes Un valores promedios de costos De atención de este tipo de pacientes Pues lo que podemos hacer a estos costos Es generarles un valor por encima Un rango de valores Por abajo y por arriba Con respecto al que hemos encontrado Donde nosotros estimemos con cierto grado de probabilidad Que se encuentre realmente el valor real del parámetro Entonces vean Este valor superior e inferior Por arriba de nuestra estimación Es lo que nosotros llamaremos Intervalos de confianza Y lo que nos permite Es con cierta probabilidad O asegurarle al lector O a la persona que revisa nuestros datos Con cierta probabilidad Que el valor real del parámetro Estará contenido En esa estimación que estamos haciendo Que si bien en nuestro estudio Hemos tenido un valor puntual Como referencia Nosotros consideramos Con cierto nivel de confianza Que el valor real del parámetro Estará contenido entre un rango Menor y superior Al valor que hemos estimado En algunas ocasiones Podríamos no acertar Pero esperamos Si el estudio está adecuadamente desarrollado Y bien diseñado Esperamos realmente estar acertando Con esta predicción Más adelante veremos y consideraremos Estos elementos de diseño Y de tamaño de estudio Que son necesarios tener en cuenta Para que nuestras estimaciones Sean acertadas Y procuremos no generar Falsas o malas estimaciones Entonces Un intervalo de confianza Es un rango de valores Calculado en nuestros estimadores De la muestra En el que nosotros confiamos Que se contenga El valor real del parámetro Nos permite representar Un resultado acompañado De un margen de error Con un límite superior Y otro inferior Nuevamente en el que esperamos Que realmente esté contenido El parámetro Poblacional Entonces Para generarlo Pues vamos a tomar Como referencia Los conceptos Que ya hemos desarrollado En la presentación anterior Acerca de El teorema Del límite central Donde mirábamos La importancia Del error estándar De la estimación Como elemento crítico Para generar Digamos Este valor O esta herramienta De los intervalos De confianza Veamos que con EpiInfo Por default Hay algunas estimaciones Donde ya nos genera Tanto el estimador Como Los valores Del intervalo De confianza O sea Un valor Un rango mínimo Y un máximo Por arriba De la estimación Esto normalmente Nos lo da EpiInfo Cuando nosotros Hacemos Tablas de frecuencias Relacionadas A variables De escala Cualitativa Cualquier Variable De escala Cualitativa Que ustedes Hagan una Estimación De frecuencia Nos va a arrojar Una tabla De frecuencia Con los valores Puntuales Para cada una Categoría Y si Y nos arroja También Un valor mínimo Y un valor máximo Alrededor De esta estimación Vean Por debajo Por arriba Por ejemplo En el caso De empleado Por arriba Y por debajo Del 80,51 Que es nuestro valor Del estimador Y estos valores Se corresponden Al intervalo De confianza Al 95% Es decir Nosotros esperamos Que Este sea Hipotéticamente Uno de los 95 de cada 100 estudios Que podríamos Hacer Y que contendría El valor real Del estimador Dentro de este Intervalo de confianza Es decir Si nosotros Repitiéramos Este estudio 100 veces Nosotros esperábamos Que el nuestro Fuera uno De los 95 estudios Que realmente Incluyera El valor real Del parámetro Dentro De su estimación Dentro de la estimación Del intervalo De confianza Vean Que cuando hacemos Una Solicitamos A PINFO La descripción De una variable Cuantitativa Es decir A través De la Generación El cálculo De medias Y Que así Se llama El comando Nos da Todos los estadísticos Descriptivos Que van Desde las medias Varianzas De aviación estándar Minio máximo Pero no nos genera Intérvalos De confianza Del 95% Por ello En el caso De las medias Si es necesario Por lo menos Si vamos a estar Trabajando con EPINFO Pues saber Cómo generarlos A mano En esta presentación Veremos Las bases Teóricas De cómo Se realizaría Esto a mano Y en un Subseguiente Video Explicaríamos Cómo utilizar El programa De excel Para facilitarnos El cálculo Del intervalo De confianza Para una Media Entonces En el caso De que Estemos Analizando Estemos Interesados En generar Inferencias A partir De De los Estadísticos Descriptivos De una Variable Cuantitativa Ya sea Continua O discreta Donde nosotros Lo que estemos Generando Es el análisis De medias O medianas Entonces Vamos a ver Que es necesario Saber cómo Lo haríamos Si estamos Trabajando Con muestras Grandes O muestras Pequeñas Lo que Lo importante Acá es Podemos Utilizar Siempre Los principios Básicos De la Normal Pero Vamos a utilizar Una Distribución Muy Particular Muy Parecida A la Normal Pero Genera Intervalos De Confianza Un poco Más Grandes Y Amplios Que es La T de Student En el Caso De que Las Muestras Sean Muy Pequeñas Veamos A qué Nos Referimos Con Muestras Grandes Y Muestras Pequeñas Y Cómo Variar El Cálculo Muestras Grandes A qué Nos Referimos Con Muestras Grandes Lo Que Vamos A Hacer Es Este Procedimiento De Cálculo De Intervalos De Confianza Lo Vamos A Utilizar Cuando Estemos Trabajando Con Muestras Probabilísticas Vean Probabilísticas Es decir La muestra La hemos Generado De Forma Seleccionando Aleatoriamente A Las Personas O Los Registros Que Integra Nuestra Muestra Y Son Más De 500 Registros Y En Este Tipo De Casos Podemos Asumir Que El Comportamiento De Las Datos Sigue Una Patrón De Normalidad Entonces Paso Uno Lo Que Vamos A Hacer Es Calcular La Media Ya Hemos Visto Que Esto Es La Sumatoria De Todos Los Registros De Todos Los Valores De Cada Registro Entre El Total De Observaciones Si La Muestra Es De Más De 500 Registros Lo Que Vamos A Proceder Es A Calcular El Error Estándar De La Media Es decir El Error Estándar Del Parámetro Que Es Lo Que Habíamos Visto Como Concepto En El Teorema De Límite Central Cómo 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 Calcula El Error Estándar Del Parámetro En Este Caso La Media Pues El Valor Que Hemos Obtenido De Nuestra Desviación Estándar Entre Raíz Cuadrada De Tamaño De Muestra Que Estamos Utilizando Buscamos En La Tabla El Valor Z O El Valor De Desviación Estándar Que Nos Deja El Error Alfa Que Queremos Asumir Al Cálculo Del Intervalo De Confianza Es decir Si Nos Interesa Un Intervalo De Confianza Al 95% Lo Que Estamos Diciendo Es Que Vamos A Asumir Nada Más Como Probables O El 95% De Los Valores Más Que Más Frecuentemente Puedan Ocurrir Dentro De Una Distribución Normal De Medias Muestrales Con Lo Cuál Vamos A Decir Que No Vamos A Tomar Como Válidos Un 5% De Los Valores Menos Frecuentes O El 5% De Los Valores Extremos O De Ambas Colas Habíamos Dicho El Valor Alfa El Valor De Desviación Estándar Que Me Deja El 5% Del Área Debajo De Esta Curva A Ambos Lados Es Un Error Estándar De 1,96 Es 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 decir Cuando Yo Calculo Uno De Mi Media 1,96 Desviaciones Estándar A la Derecha Y 1,96 Desviaciones Estándar A la Izquierda Me Quedo Con El 95% De Los Valores Más Probables Debajo De La Curva Y Me Quedan En Ambas Colas 2,5% De Los Errores Extremos Y Menos Frecuentes Que En Su Totalidad Suman El 5% Del Error Alfa Que Es El Que No Vamos A Utilizar O El Que Vamos A Despreciar Cuando Hacemos Intervalo De Confianza Al 95% La Fórmula Que Vamos A Utilizar Para Calcular Intervalo De Confianza Va A Ser Al 95% Va A Ser Igual A El Estimador Nuestro Estimador O Sea La Media Muestral Más Menos El Valor De Desviaciones Estándar Que Me De Deje El Error Que Estoy Dispuesto A Asumir Por El Error Estándar De La Media Veamos Esto En Un Ejemplo Por Ejemplo En Una Muestra Representativa Y Probabilística De Hombres De Un País De 25 A 60 A Se Calcula Que La Media De Índice Masa Corporal Es De 25 97 Miligramos Por Metros Cuadrados Kilogramos Por Metros Cuadrados Perdón Y su Deviación Estándar Fue De 3 59 Vamos A corregir Acá Son Índice De Masa Corporal Son Kilogramos Y Kilogramos Habían 4707 Hombres En la Muestra Se Desea Estimar La Media Poblacional Vean Es Una Muestra De Una Población Mayor Y En Esta Muestra Hemos Obtenido Una Muestra De 4707 Que La Media De Índice De Masa Corporal De 25 97 Y La Desviación Estándar De 3 59 Kilogramos Por Metro Cuadrado Primer Paso Calculamos La Media Del Parámetro El Calcular El Estimador Del Parámetro En Este Caso La Media Es De 25 97 Kilogramos Por Metro Cuadrado Paso 2 Comprobamos Las Condaciones De Aplicación Tenemos Una Muestra Mayor De 500 Por Tanto Seguimos Con Estimación A Través De Muestras Grandes Tercer Paso Calculamos El Error Estándar Del Parámetro De La Media En Este Caso Habíamos Dicho Que Es Igual A La Desviación Estándar Entre Raíz De N Es decir 3,59 Que Fue El Valor Del Error Estándar Entre Raíz Cuadrada De 4707 Que Calcular Es Si Nos Interesa Un Intervalo De Confianza Del 95% Entonces Estamos Dispuestos A Asumir Un 5% De Error Es decir Tenemos Que Urcar Cuál Es El Valor De Z Que Me Deja Un 5% De Los Valores Menos Probables En Ambos Extremos De La Cola Es decir Dividido Entre 2 Que Me Deje 2,5% Del Área De Los Valores Menos Frecuentes De Esa Distribución Teórica De Medias Muestrales A La Izquierda Y Ese Otro 2,5% De Valores Menos Probables De La Hipotética Distribución De Medias Muestrales Al Otro Lado O En La Otra Cola Si Nosotros Vamos A La Tabla De Distribución Normal Tipificada Vemos Que El Valor Que Me Deja A Su Izquierda El 97,5% Del Área Y Por Tanto A Su Derecha El 2,5% Del Área O De Valores Menos Frecuentes Es 1,96 Es decir 1,96 Me Está Diciendo Este Cuadro Que Me Está Dejando El 97,5% Del Área A Su Izquierda Es decir El 0,25 De Valores Menos Frecuente A Su Derecha Es decir 2,5% Pero Recordemos Que Esta Distribución Es Simétrica Por Tanto El Valor Negativo De Z Es decir De 1,96 Me Estará Dejando También El 2,5% Del Área A Su Izquierda Con Lo Cuál El Intervalo De Confianza Que Generaremos Se basará En El 95% De Los De Los Rangos Del Rango De Del error Estándar De La Medición Del Parámetro Digamos Como Los valores Válidos Para Su Construcción Veamos Entonces Como Se Diría Esto Nosotros Tenemos Que Aplicar Esta Fórmula Para La Construcción Del Intervalo De Confianza Entonces Vean Que Esto Me Permitirá Según La Fórmula A Mi Estimador Del Parámetro Sumarle Y Restarle El Producto De Multiplicación De El Valor De Desviaciones Estándar Por El Error Estándar De La Media Entonces Si Yo Sumo Si Yo Resto Si En vez De Si Despejando Y Hago La Resta Voy A Obtener El Límite Inferior Como Reemplazo La Media De De Índice De Masa Corporal Que He Obtenido En el Estudio De 25 97 Y A Eso Le Voy A Restar El Producto Del Valor De Z Correspondiente Al 6 Por El Valor De Error Estándar De La Media Que He Calculado Que Es 0 523 Al Hacer La Resta De Este Producto Voy A Obtener 25 87 Si Hago La En vez De La Resta La Sumatoria De Ese Producto Voy A Obtener 26 07 Vean Que Lo Que He Obtenido Es Un Valor De Índice De Masa Corporal Que Se Corresponde Al Valor Promedio Que He Calculado En Yom Estudio Y Un Rango De Valores Por Arriba Y Por De 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 Este Valor De Índice De Masa Corporal Promedio Este Rango De Valores Que Va De Un Límite Inferior A Un Límite Superior Es Y Es La Conclusión Yo Espero Con Un 95% De Confianza Que El Valor Real Del Parámetro O sea Del Índice De Masa Corporal En La Población De La Cual Yo Sustraje Esa Muestra Yo Espero Que El Valor Real De Ese Parámetro Se En Este Rango De Valores Ven Así De Sencillo Entonces Solamente Tengo Que Despegar La Fórmula Y Tener En Cuenta Cómo Calcular Cada Uno De Esos Elementos De La Fórmula Voy A Compartir También Esta El Powerpoint De Esta Presentación Para Que Lo Puedan Tener Como Referente Y Puedan Despejar Fácilmente Estas Fórmulas Para El Cálculo Si Las Muestras Son Muy Pequeñas Por Ejemplo Menores De 500 O Muy Pequeñas Como Menores De 60 Y Que Solo Disponga De La Desviación Estándar De La Muestra Se Debe Generar Un Intervalo De Confianza De Mayor Tamaño Y Eso Para Minimizar Las Probabilidades De Error Entonces Evitamos Utilizar Las Tablas De La Distribución Normal Y Vamos A Utilizar La Distribución De T De Student Ojo Si Utilizamos La Tabla De Las Distribuciones De La Tabla De T De Student En Muestras Muy Grandes Los Valores Que Vamos A Obtener Van A Ser Prácticamente Idénticos A Que Si Utilizamos Las Tablas De La Normal De 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 La Pequeñas Las Muestras O Sean Grandes Las Muestras Mejor Utilicemos Siempre La T De Student Si La Muestra Es Pequeña Vamos A Estarlo Haciendo Bien Es Lo Indicado Y Si La Muestra Es Muy Grande El Resultado Siempre Va A Ser Igual Que El Que Obtenemos Si Utilizamos Las Tablas De Distribución De La Normal Entonces Cómo Se Hace Los Valores La Interpretación Del Intervalo De Confianza O La Generación De Intervalos De Confianza A Partir De Valores T Los Valores T Tienen La Misma Función Que Los Valores Z O O O Son Valores De Distribuciones Del Error Estándar Desviaciones Estándar Del Error Nada Más Que Generan Intervalos De Confianza Un Poco Más Amplios Igual Que La Desviación Estándar En Una Distribución Normal Habrán Tres Valores T A La Derecha O T Puntos De Inflexión Y Tres Valores T A La Izquierda O Puntos De Inflexión El Valor T Difiere En Función Del Tamaño De La Muestra O sea Vamos A Calcular El Valor T En Función De Los Grados De Libertad ¿Cómo Se Calculan Los Grados De Libertad Bueno Con La Fórmula Tamaño De Muestra Menos 1 Entonces Los Valores T Serán Se Calcularán En Función Del Tamaño De Muestra En Función De Los Grados De Libertad Veamos Y Aclaremos Esto Que Es Relativamente Muy Sencillo ¿Qué Pasos Vamos A Seguir? Bueno Primero Calcular La Media O Promedio De Nuestra Muestra 2 Comprobamos Las Condiciones De Aplicación Si La Muestra Es Muy Pequeña Menor De 30 Habíamos Dicho Menor De 60 Pues Tendríamos Que Aplicar Estas Fórmulas De Tamaño Del Cálculo A través De La T Estude Pero Bueno Como Habíamos Dicho Si Son Muy Grandes También Va A Generar Los Mismos Resultados De Hicemos Siempre La T De Estude Calcular El Error Estándar De La Media La Fórmula Es La Misma Es Nuestra Desviación Estándar Entre Raíz Cuadrada N Y Buscar En La Tabla De Distribución T El Valor De La T Que Se Corresponde O Que Nos Genera Digamos La Distribución Del Error Que Estamos Dispuesto A A A Aceptar En La Generación De Nuestros Intervalos De Confianza Es Si Nuestros Intervalos De Confianza Es Al 95% Estamos Dispuesto A Aceptar Hasta Un 5% De Error En Nuestra Estimación Y La Fórmula Que Vamos A A A A Nuestro Estimador Del Parámetro Le Vamos A Sumar Y Restar El Producto Del Valor T Por El Error Estándar De La Media Para Generar Un Límite Inferior Y Un Límite Superior Veamos El Ejemplo Tenemos 24 Pacientes Con Síndromes Coronarios Agudos Y La Media De Una Puntuación Global De Dieta Mediterránea De 24 Puntos De 5 Cual Sería El Intervalo De Confianza 95% Para La Media Poblacional O Sea Para Esta Valoración De Dieta Mediterránea Supongase Tenemos Una Muestra De 24 Un Valor Promedio De Resultado Del Índice De 24 3 Y Una Desviación Estándar De 5 Primero Paso 1 Calcular El Parámetro Nuestra Media Es De 24 13 Paso 2 Comprobar Las Condiciones De Aplicación Más Bien Digamos Siempre Utilicemos La T De Student Independientemente Del Tamaño De Muestra Calcular El Error Estándar Del Parámetro En Este Caso El Error Estándar Es La Desviación Estándar Entre Raíz Cuadrada De N 5 Entre Raíz De 24 Igual A 1 02 Y Buscar En Las Tablas Distribución T De Student El Valor T Adecuado Al Error Alpha Que Estamos Dispuestos A Cometer Como Hay 24 Pacientes Vean Ustedes Que Los Grados De Libertad Que Vamos A Utilizar Para Calcular El Valor 3 Es De 23 Es 24 Menos 1 24 De Tamaño De Muestra Suponen 23 Grados De Libertad Y Para 23 Grados De Libertad El Valor T Que Me Deja A Ambos Distribuidos A Ambos Lados De La Distribución Teórica De Valores De Errores Estándar De La Muestra El 5% Del Error Que Voy A Asumir Es Una T De Valor 2 07 Vean Que Es Un Poco Superior Al 1 96 Que Calculamos Con La Distribución De La Normal ¿Cómo Calculamos Ese 2 07 Vean Ustedes Declados De Libertad Y Me Voy Hasta El 23 Y Me Voy A Los Valores Críticos De Dos Colas Y Me Interesa Dejar A Ambos Lados De La Cola Un Error Del 5% Es De 0 05 Voy Bajando Llego Hasta Donde Dice 23 Y El Valor T Que Me Deja Entonces El 5% Del Error A Ambos Lados De Las Colas Distribuido Es 2 07 Que Es El Que Estoy Poniendo Aquí Como Valor T Bueno Entonces Ahora Ya sé Que A 23 Grados De Libertad El Valor T Que Me Deja El 5% Del Error En Ambos Lados De Las Colas Es Igual A 2 07 Bueno Ahora Solamente Reemplazo Esos Valores El Valor De Mi Media Le Sumo O Le Resto El Producto Del Valor T Que 2 07 Por El Valor Del Error Estándar De La Media Y Voy A Obtener Un Valor Mínimo Al Hacer La Resta Y Un Valor Máximo Y El Que Voy A Entender Es El Cálculo Que Voy A Generar De Mi Intervalo De Confianza De Valores Donde Espero Con Un 95% De Probabilidad Que Se Encuentre El Valor Real Del Parámetro Yo Hice Mi Estimación En Una Muestra Y Espero Con Un 95% De Probabilidad Que En Este Rango De Valores Se Encuentre El Valor Real Del Parámetro Bien Hasta Aquí Cómo Calcular Intervalos De Confianza En Una Media Aparte De Esta Presentación Encontrarán Dentro De Recursos De Apoyo Cómo Hacer Estas Estimaciones De Intervalos De Confianza Utilizando La Herramienta Excel Para Facilitarles Mucho Más La Labor Bueno Hasta Aquí La Presentación Y Estaremos Además Disponiendo El Recurso De Esta Presentación Más Los Tutoriales De Cómo Hacerlo Con Excel Para Que Se Vayan Apoyando En La Generación Y Desarrollo Los Ejercicios De Estimación De Intervalos De Confianza De La Media De Esta Semana